Son las 4 y media de la mañana y... Estamos despiertas. No podemos dormir. Hola. Panamá, ¿qué haces? A las 4 de la mañana, ¿qué? ¿Qué estás haciendo a las 4 de la mañana? Estoy mirando los ricos snacks que nos dejaron. Es que como voy a salir así de lado, ni siquiera quiero mirar con la cara que tengo. A ver, Venezuela, ¿qué estás haciendo a las 4 de la mañana? No voy a mirar. Ya estoy comiendo. Esto es divino. ¿Verdad que está súper rico? Hasta frutitas. No, esto no entiendo. Chucho el día. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas, Marian? ¿Verdad? Estamos solo por las anchoas. ¡Hare time! Y ahora sí, estamos listos. ¡Ready to work! ¡Ven a solitar, amor! ¡Eli! ¡Es para atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a solitar! ¡Ven a solitar! ¡Ven a solitar!